Caracha Te dejo este pollito A general así ¿Y? ¿A cuánto? Ya llega Lola a la trailera ¿Y? A cinco pesos La reina del sur Voy a cantar un corrido Escuchen muy bien mis compas ¿Y? Y pica No, así llevo los pantalones para la batería Enojado, asustenme, pica Él pica Ándale fuerte la plaza, me cae muy bien No, no pica Si usted se hace lo que quiere Si quiere va a retraspear a cocina Enojado, no pica No pica Me cae muy bien también ¿Y? Magui, magui, pío, pío Ahora sí tiene la última palabra Sí, mi amor Enojado, magui, magui, pío, pío Magui, magui, pío, pío Bailamos así, pues Más, 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 mía, mía, mía Por último Ahí va la pelota Lo van a hacer estilo sexy Que si lo juanga Fíjense como este dedo dice mucho Le va a hacer Ah, te vendas capas Y esta, chiquita, pero Picasso lo va a hacer Y luego así Y lo viene más suena la nota Ash, mía, pío Y arriba cuáles Y el desigual suena la nota Ash, mía, pío Y arriba cuáles Y por último Magui, muy, pío, pío Y arriba cuáles 5, 4, 3, 2, marca, acción ¿De dónde se puede? Ok ¿Y? ¿Cuánto? Dos santa ¿Y? 5, 3 ¿Qué mi culpa? ¿Y? Ay, pica Ay, qué bella ¿Y? Ay, oh, no, pica Y arriba cuáles Ay, qué bonita y naturalita ¿Y? Magui, magui, pío, pío Y arriba cuáles Y arriba cuáles Ay, qué linda Marta, pues tiene que bonita la actúa Hoy vamos a ver por favor Aplausos, ¿quién ganó? Aplausos a la número 1 Número 2 Número 3 Número 4 A la número 5 Y número 6 La ganadora A la número 3 Venga, vamos a ir adelante Eh, vamos a ir así Venga, 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 venga Ahora para adelante Venga, ahora para atrás Eso Eso Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Que la clave de tu luna Que se lo venga Por favor ¿Saben que se ganó? Venga, 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 venga